Ayúdame ahí, ayúdame ahí. Señores, hay cosas que uno a veces no la entiende. Yo estoy sentado aquí pensando, ve acá. Ustedes me pueden ayudar ahí, porque todavía hay cosas políticamente que uno no la entiende. El 10 de octubre, o sea, estamos hablando hace siete días, 10 de octubre, el expresidente de la República, Danilo Medina, dijo que validaban un padrón en el PLD de algo más de un millón de personas. Dijo Danilo Medina que validaban un padrón con algo más de un millón de peledeístas. Entonces, cuando dice eso, hay unas elecciones internas. Uno dice, bueno, no van a ir todos a votar, pero entendemos que de ese millón, que son peledeístas para fortalecer el partido y el PLD va a hacer todo lo humanamente posible para que todos voten. De ese millón vamos a esperar que voten 750, 800, porque hay gente que no le gusta salir de su casa, que son vagos. Pero eran unas elecciones abiertas y sabemos que cada candidato trató de conquistar personas que no son peledeístas, que no pertenecen a ningún partido, para que también votara buscando la forma de ganar. O sea, yo entendía que para las elecciones de ayer el PLD iba a tener un promedio de 900 a un millón de personas que votaron. Y según los datos que dieron ayer, cuando dijeron que Abel Martínez ganó, dijeron que votaron como 500 mil personas. Pero recuerden que de esas 500 mil hay una cantidad que no son peledeístas. O sea, no me cuadra entonces. Validamos más de un millón de personas en el padrón, pero nada más votaron 500. No me cuadra. El PLD tiene un camino largo por recorrer. El PLD tiene que ponerse las pilas. Para poder pelear en las próximas elecciones con el PRM y la fuerza del pueblo. Ayúdame.